Allá en la hacienda chiquita, en un encino gasteado Elenita se dio un tirón, solita se asmucidado Elena Pedro quería, como él también la adoraba Pero su padre decía, que con él no se casaba Su padre rico ha sendado, muy pocas veces sincero Quería que ella se casara, con un hombre de dinero Pedro era trabajador, honrado a Carta Cabal Pero como era muy pobre, no los dejaban casar Elena dijo a su padre, con voz fuerte y decidida Si no me dejas casarme, mejor me quito la vida Las mujeres son valientes, y también muy decididas Por defender su cariño, llegan hasta dar la vida Otro día por la mañana, triste cantaron los gallos Lejos rumbo a la cañada, se oyó sonar un disparo Adiós mi madre querida, que Dios te mande un consuelo Me voy a quitar la vida, adiós también digo a Pedro Adiós todos mis hermanos, yo los espero en el cielo Adiós todos mis hermanos Adiós todos amigos Adiós de ver mi cabrera, adiós todos mis hermanos